Junk Box Una uña de la persona que amas Una cola de lagartija Y el primer orín de la mañana Y así es como preparo yo la salsa boloñesa, cariño Me indican que tenemos otra llamadita Hola Hola, Rosita Me gustaría hablar con mi marido Perfecto Voy a conectar con el más allá, cariño Pero necesitaré un clima propicio No, no, no Compañeros, podéis bajar la intensidad De la luz No tanto ¿Cómo se llama tu marido, cariño? Vicente, pero no No está entre nosotros, cariño Pero noto su presencia Vicente, si puedes oírme Manifiéstate a través de mi voz Y habla con tu mujer Cariño Estoy bien Hecho de menos tus croquetas Lo siento Lo siento, me tengo que ir Que pierdo el autobús Porque aquí en el cielo hay autobuses Chao Bueno, cariño Ya lo has oído Tu marido está bien ¿Algo más? Rosita, mi marido es el cámara de tu programa ¿Puedo hablar con él o no? ¿Perdona? Hola, cariño Dime, ¿qué pasa? Que si antes de volver a casa Puedes pasar a rescatar a mi madre Se ha quedado atascada en la taza del mate ¿Otra vez? ¿Queréis hacer el favor de dejar libre la línea? Oh, disculpa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!